Bueno, este es un puesto de venta. Tiene 1.20 por 60. La valija queda en 60 por 60. Estos son los estantes que se sacan y sirven también como expositores. Acá abajo se puede poner un velcro también. Ahora vamos a guardar la valija. Aquí tenemos un tornecho con mariposa, que es el mismo tornecho que va acá, con la misma mariposa. Ahí. Acá es lo mismo. Que queda acá, fija. Ahí. Esto lo sacan. Ahí se sacan estos anchos. Ligue el estante. Es el que impide que el caballete se cierre. Esto va ahí. Ahí. Este puede ir arriba del otro. Y acá van guardados los portarretratos. Estos son adicionales. Se cierre ahí. Ganchito. Y acá la manija que tiene, en este modelo tiene rueda. Y aquí vamos.